¿Cómo limpiar las manchas del tapizado del coche? Las manchas en tu automóvil pueden hacerlo ver viejo y poco atractivo aunque el exterior esté limpio y brillante. Afortunadamente, la mayoría de las manchas son el resultado de accidentes diarios y son muy fáciles de limpiar. Deja de tirar una toalla o una manta sobre los asientos para ocultar las manchas. Sigue estos pasos y en cuestión de minutos, el interior de tu coche se verá también como el exterior. ¿Cómo limpiar los asientos de tela del coche? ¿Cómo limpiar las manchas de agua en un tapizado? Necesitarás una aspiradora, un limpiador de tapizados, o jabón suave y agua. O una crema de afeitar, opcional, un limpiador de cuero y acondicionador. Lista completa. Instrucciones seca. Las manchas de humedad con un paño suave y limpio hasta que hayas quitado todo el líquido posible. Esto hará más fácil limpiar y se necesite menos limpiador para tapizado. Si la mancha está seca, aspira a la tapicería para eliminar cualquier suciedad o residuos. Determina el tipo de mancha que vas a sacar. Las de comida o bebida son las más comunes y también las más fáciles de quitar. Usa un limpiador para tapizados o una solución de 20% de jabón suave y 80% de agua, o crema de afeitar para quitar las manchas de los asientos de tela. Rocía una cantidad pequeña de limpiador sobre la mancha. Espera unos minutos y luego frota la zona con un cepillo de cerdas suaves o un cepillo de dientes viejo. Seca el área con un paño suave y limpio. Repite este proceso varias veces o hasta que la mancha haya desaparecido. Puedes sustituir la crema de afeitar por un limpiador para tapicería si la mancha es pequeña. Si usas la solución de agua y jabón, vierte una pequeña cantidad sobre la mancha, espera unos minutos y luego frota la zona con un cepillo. Seca la zona con un paño y repite el proceso tantas veces como sea necesario. Usa un limpiador para cuero y un acondicionador para limpiar la tapicería de cuero y vinilo. Sigue las instrucciones que aparecen en el recipiente. El cuero sin tratar es difícil de limpiar y requiere de productos especiales. Es posible que quieras una limpieza profesional. Quita el moho, hongos y olores en un proceso fácil. Los productos de limpieza que contienen aceite cítrico y peróxido de hidrógeno no solo quitan las manchas, sino que también eliminan olores. Mira los recursos más adelante. Rocía con el producto de limpieza, espera unos minutos para frotar la mancha y luego seca con un paño. Repítelo tantas veces como sea necesario. Consejos y advertencias cuando uses cualquier tipo de producto, asegúrate de que el área que trabajes esté bien ventilada y fuera de temperaturas muy frías. Luego de limpiar las manchas, asegúrate de que el producto utilizado se haya secado por completo antes de cerrar las ventanillas y puertas para evitar la inhalación de vapores fuertes. Gracias. Gracias.